Encuentro presidencial sexto gabinete binacional Colombia Perú Hemos adelantado en esta bella ciudad de Villa de Leyva nuestro sexto gabinete binacional entre Colombia y Perú hemos tenido un diálogo fluido, coordinado y que reafirma los lazos fuertes e indisolubles entre nuestras dos naciones y una gran agenda común que cubre múltiples temas temas de comercio, inversión, seguridad, migración, medio ambiente, salud y que además procura que el comercio binacional y la relación entre nuestros países que ha llegado a un punto tan alto siga fortaleciéndose en el tiempo Quiero especialmente destacar que hemos manifestado todas nuestras voluntades y que hemos hecho un seguimiento al anterior gabinete binacional celebrado en Pucalpa y podemos decir que el nivel de cumplimiento supera el 85% Hoy hemos revisado tareas pendientes y hemos puesto en marcha esta agenda de Villa de Leyva que quiero además expresarle al presidente Castillo que estaremos en el mes de julio en Perú celebrando el séptimo gabinete binacional y será para mí un placer visitar Chota estar en su tierra visitando también la tierra de sus padres y que como usted me decía tiene muchas similitudes en el clima con esta bella tierra de Villa de Leyva En ese encuentro esperamos tener avances todavía mayores y seguir delineando un trabajo en múltiples frentes para que este comercio binacional que ya ha llegado a más de dos mil millones de dólares crezca de manera exponencial Quiero especialmente hacer énfasis en algunos aspectos Uno, la cooperación en materia de seguridad Se reactiva la Comisión Binacional de Frontera Los ministros de Defensa han acordado el compartir información de inteligencia contra inteligencia y definir también estrategias comunes de lucha contra el crimen transnacional principalmente el narcotráfico el tráfico ilegal de minerales el tráfico ilegal de fauna y flora y por supuesto también desmalentelar las redes de abastecimiento de precursores químicos que lleva a la degradación en muchos de nuestros territorios Quiero celebrar también los acuerdos que aquí se han expresado en materia ambiental Estamos unidos para enfrentar la crisis climática Estamos unidos en adelantar una agenda de acción climática de cara al 2050 y de cara al 2030 Pero también hemos sido claros en que uno de los propósitos comunes es derrotar la deforestación y eso se logra con distintos esquemas de pago por servicios ambientales con esquemas de contratos de conservación natural empoderando también a las comunidades ancestrales e indígenas a las minorías étnicas generando mecanismos sostenibles a partir de los cuales podamos incursionar en los fondos globales que están comprando la captura y reducción de emisiones de dióxido de carbón Quiero también destacar los acuerdos en materia de educación y ver ese trabajo que hoy hemos coordinado para que retomar la presencialidad en la escolaridad sea una tarea que compartimos Colombia y Perú como una tarea prioritaria definitiva para recuperar los espacios de convivencia de nuestros niños Hacer también énfasis especial en el trabajo coordinado en materia de salud No solamente avanzando en la vacunación masiva, segura, equitativa y gratuita sino también en compartir información que nos permita que los desarrollos de vacunas no solamente frente a patologías de COVID sino patologías no COVID que tendrán lugar en nuestros países también nos permitan afianzar una cooperación científica Quiero hacer también especial énfasis en dos temas El tema de migración, donde entendemos la crisis que afronta la región y donde queremos hacer un llamado a toda la cooperación internacional para movilizar recursos de manera efectiva y que podamos también encontrar soluciones de carácter social En Colombia hemos trabajado en el Estatuto de Protección Temporal El Perú también ha acogido un número muy importante de migrantes y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho también amerita que la comunidad donante acelere los aportes que ha comprometido en las distintas mesas de donantes Quiero también dejar expresado aquí el enfoque también de apoyo al multilateralismo No solamente estaremos realizando el séptimo encuentro binacional de nuestros gabinetes en el mes de julio sino que también estaremos empoderando reafirmando nuestro apoyo a la comunidad andina de naciones y estaremos también fortaleciendo en las próximas semanas la Alianza del Pacífico que en la presidencia pro-témpora de Colombia le ha dado el ingreso a Singapur y que esperamos que todo el trabajo realizado para el ingreso al Ecuador pueda materializarse muy pronto Allí Perú y Colombia también manifestamos nuestro respaldo al ingreso de la hermana República del Ecuador a la Alianza del Pacífico Conversábamos con el presidente Castillo la importancia de fortalecer al Banco Interamericano de Desarrollo y también a la CAF y reafirmamos nuestro respaldo a los procesos de capitalización que deben adelantarse ¿Para qué? Para que nosotros dentro del multilateralismo de las organizaciones financieras internacionales podamos acceder a más recursos y en mejores condiciones para enfrentar las inversiones que son necesarias para proteger a los más vulnerables y quiero también reiterar el llamado que hacemos los dos presidentes y nuestros gabinetes para seguir profundizando las reformas sociales Hoy queremos una Latinoamérica con más inversión y con confianza de inversión con más comercio con más crecimiento pero necesitamos que el crecimiento y la inversión también se traduzcan en una mejora continua de las condiciones sociales de nuestros habitantes Por lo tanto vamos a trabajar de la mano en temas de gratuidad educativa en protección para la niñez en educación integral jornada única y mejoramiento también de las instalaciones educativas y estaremos también avanzando en algo que ha sido propuesto por el presidente Castillo que es que en el marco de la comunidad andina de naciones y también considerando ese importante esfuerzo que fue la carta ambiental andina en el marco de las políticas educativas podamos profundizar la educación ambiental porque estamos en una región que es una de las regiones más biodiversas del planeta y empoderar desde edad temprana a nuestros habitantes para proteger este tesoro es un deber ético y moral Quiero agradecerle a los cancilleres la coordinación también de esta reunión y por supuesto de los avances que hemos tenido pero esencialmente quiero transmitirle a usted presidente esta declaración que se firma en esta histórica ciudad de Villa de Leyva es una reafirmación de que nuestras relaciones solamente están en el mejor momento sino que conjuntamente son más las cosas que nos unen que las que nos puedan a nosotros generar alguna división hemos llegado a grandes acuerdos y a grandes consensos y por supuesto tenemos muchas lecciones que aprender en las políticas públicas entre nuestros países pero el mensaje de fondo es que Colombia y Perú son naciones hermanas y presidente me complace tenerlo en Colombia y sabe que acá tiene un presidente amigo y una nación amiga felicitaciones presidente Iván a continuación la declaración por parte del señor presidente de la República de Perú Pedro Castillo presidente Iván estimado cancilleres estimado ministro de estado me siento totalmente fortalecido luego de reconocer el trabajo en equipo y que bien que se haya avanzado con la finalidad que el día de hoy estamos declarando la guerra a los enemigos comunes que tenemos como es la pobreza las desigualdades que tenemos al lado de cada uno de nuestras fronteras y un trabajo en equipo demuestra que sí podemos hacer frente a estas grandes amenazas no podemos entretenernos en ruidos políticos porque los trabajos en equipo los gobiernos que son que miran a su pueblo tenemos que seguir fomentando y tener que garantizar el espíritu democrático de los pueblos y que bien la exposición de cada uno de los equipos que a raíz del consejo binacional o del gabinete binacional que se había dado en la cálida región de Bucalpa en la tierra colorada hoy se reafirme y se haya logrado un buen porcentaje un porcentaje muy positivo y se reafirmen los compromisos para que a mediados de este año lo tenemos que ver los frutos no como gabinete binacional no como presidente sino que lo diga el niño que lo diga la familia que lo diga la comunidad es totalmente fructífero llevar estos gabinetes binacionales para ver de cerca nuestras realidades y para ver de cerca también el compromiso que tenemos las autoridades frente al pueblo y por eso estamos acá estas este plan estos planes de acción que se han venido dando en Bucalpa y los anteriores y reafirmado el día de hoy en Villa de Leyva creemos importante de que vamos a ver cristalizado en fronteras estas fronteras de desarrollo estas fronteras integradas y que bien que con la experiencia de personalidades como ustedes en el equipo de ambos países se vean cristalizadas mirando las necesidades de los pueblos hay organismos nacionales e internacionales que a lo largo de su historia se han venido creando pero esos organismos internacionales tienen que tienen que gestarse y tienen que sostenerse y desarrollarse mirando al desarrollo de los pueblos mirando la atención de los pueblos hay niños que están allá sedientos de saber y que la tenemos que llamarlos inmediatamente a reinsertarse a las aulas hay pueblos sin agua hay escuelas cayéndose hay pueblos enfermos por la contaminación hay pueblos desérticos hay pueblos temerosos porque son atacados por el narcotráfico y la delincuencia y otros problemas comunes y que bien que el día de hoy hayan líneas paralelas y tratables hayan soluciones inmediatas yo felicito en nombre del pueblo peruano este trabajo y esperamos de que en los próximos meses así como también como el pueblo peruano tiene pendiente llevar a cabo gabinete binacionales con los demás países hermanos fronterizos también lo hagamos pensando en tener una américa latina más unida más comprometida con el desarrollo y terminar con todos los problemas sociales económicos y políticos que muchas veces merman la voluntad de la buena personas y de los buenos gobernantes para los pueblos felicito y reconozco el trabajo en equipo nuevamente y a usted mi estimado presidente la espero en Chota y no solamente en Chota sino para recorrer parte también espero de que se agende tal como hemos quedado el día de hoy hagamos una visita a la a la ribera y visitemos el río Putumayo y nos encontremos al lado de las fronteras vivas del país juntamente con otros equipos muchas gracias muy buenas tardes a todos y cada unidad Encuentro Presidencial Sexto Gabinete Binacional Colombia Perú Subtitulado Subtitulado